Estás enojado. No, 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 enojado, triste. Me hizo mal. Estuve pensando que yo podía llegar lejos. Me estoy dando cuenta que capaz no sirvo para esto. Que lo que pasa es que acá todo te afecta al doble. Ese es el tema. Bueno, pero a mí nunca me afectó nada y todo lo que me ha entrado, pasó a mí y yo lo supe llevar. ¿Cómo puede ser que hoy no pueda estar acá y aguantar la toma, me entendés? ¿Cómo puede ser que hoy esté acá y vea cosas que me hacen mal y vea cosas que no me gustan y que no las pueda aguantar? Si yo aguanté cosas peores, ¿qué está? O cae que me pasa algo acá adentro y tengo ganas de llorar. Ahora yo no soy así. Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto. Pero para mí lo que me pasó con Brian es que estaba re ilusionado con... ¿Con Maite? Sí. Y algo debe tocar, supongo, ¿no? Porque Brian está mal y es por eso. Porque fue justo cuando se entera que... Cuando se pusieron a arrancar a nosotros que está diferente. Y me dice que no, que no, pero yo me doy cuenta que... Está re mal. Sí. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor Esta noche te llorar tanto que te irás conmigo